Ah, 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 esas llenas malditas de tomar Y el chére es el ayelero, agarre la que le cerró Le bajé música la hija y le fué sensibilidad A ver sabones borrachos Chinchina que no sabiendo Un pinche grito Buenajuanza cabrón Arriba Salucito, salucito No dice Y no Esas ganas Maldita que no Esas ganas Maldita que no No sé si me has olvidado de enseñarme a mirar Pero más o menos dudas a mi hermano acercarme No me ha pensado en ti Si no soy una sanchona que olvidar No parecen que el mismo pasen si otra indica Pero se ve el 24, la tendencia no habrá sabido ¡Arriba de borracha! 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 Seas iguales, no me gusta más, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Estás bien, maldita, de abrazarte, si sufres porque te quiero, la sensación se va a hacer, no sé qué chico me dice, pero me gusta que no me gusta. A ver, todo el mundo, vamos a preparar la cerveza, el tequila, el refresco, lo que tenga en la mano, para todos los coyotados, mi copa, hueso, para que los hagan zapatear mejor, Diego. Como dicen los pueblos, todos los que tienen la venta, venimos a 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 la venta ¡Legonde! 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 ¡Chin chino! ¡Que no salen con pincha grito! ¡Barracho! ¡Corona! Voy a ser aquí de ratito, voy a echarle el puto al puto ¡Que retompa, caray! ¡Legonde! Mi compa, patrillo ¡Bueno, bien! Como dicen en el usuario ¡Junto al que no levante la mano! ¡Junto al que no se viente un trito guanajuatense! ¡Junto al que no viente cerveza! ¡Vamos a oigar mi compa Jimmy! ¡Cerveza! 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 ¡Fa, fap, fap! ¡Cerveza! ¡Vamos a oigar! ¡Fa, fap! ¡Vamos a oigar! ¡Vamos a oigar! ¡Sí! ¡Vamos a oigar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!